¡Ay bueno! ¿Cuál es? ¡Ay bueno! Con un ambiente dulce y caprichoso Bailar el perfume suave de las rosas de nuestro jardín Con el abrazo de la mariposa ¡Qué cosas que hay! Y nadie va a decirme qué hacer Sólo yo puedo ver lo que pasa en mí Y no voy a decir a nadie cómo de no tratar Soy un simple aprendiz Cada final de los días de orar se confunde conmigo Me pierdo en un mundo fantástico Único y mágico porque es contigo Es una fantasía tan hermosa Un sueño sin ti Que veo ardiente luz de caprichosa Bailar el perfume suave de las rosas de nuestro jardín Con el abrazo de la mariposa Contigo es la vida tan hermosa Un sueño sin ti Un sueño sin ti Eres ardiente dulce y cariñosa Amar el perfume suave de las rosas de nuestro jardín ¡Mua, amor! En un sueño sin ti Y en un sueño sin ti De la mariposa De la mariposa Y en un sueño sin ti De la mariposa Gracias.